Una pregunta para ustedes. Vean que se habla a veces de destino o casualidad. ¿Qué es lo que va guiando nuestras vidas? ¿La casualidad o el destino? Es una música que habla un poco sobre eso. Si es realmente casualidades o sobre... Si hay... Si algo... Hay un plan. ¿Qué es lo que va guiando nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 Cosas simples tiene nuestra vida, abundancia para quien saldrá Todos sabemos lo que queremos, con pocos, quien se anima a notar Paz a las calles y los mares, la dicha siendo libertad de su historia Paz a las calles y los mares, la dicha siendo libertad de su historia Paz a las calles y los mares, la dicha siendo libertad de su historia Paz a las calles y los mares, la dicha siendo libertad La dicha siendo libertad de su historia Paz a las calles y los mares y los mares, la dicha siendo libertad de su historia Gracias.